hola amigos qué tal cómo les va soy wilmar berino y otra semana juntos aquí para hablar de el pique al día de lo que ha ocurrido la última semana ojo que puede cambiar mucho todo el panorama porque se vienen unas lluvias que se van a prolongar varios días hay que acostumbrarse a este niño este fenómeno climático que viene con mucha intensidad con mucha sorpresa con poca previsibilidad fíjense lo que ha pasado en olavarría realmente ha sido fuerte el tornado la lluvia allí así que bueno entramos en el panorama de lagunas bonaerenses hablando de san miguel del monte en primer término que dio pejerreyes a primera hora del día y a última sobre todo está firme está activo el pejerrey es lo mejor que hay en la laguna en estos momentos también se pueden pescar carpas obviamente las que van aflojando son las tararillas van aflojando o van quedando menos diría yo porque le han pegado pese a estar en veda sin ningún reparo realmente desastre lamento mucho que la gente mate tararillas pero sobre todo es una especie tan faltante en los ámbitos bonaerenses pero hay mentes rígidas a las que no le entra una bala así que lamentablemente convivimos con la falta de controles con todo lo que ya sabemos no este gente que porque hay pescado disponible le da sin piedad cuero de zorro se activó la pesca de pejerreyes grandes tanto a flote con brazolada de 40 80 centímetros como con paternoster ahí me contaba germán guía de la zona bueno hasta laguna que ha tenido tanto saltibajo durante los tiempos fríos increíblemente ahora en verano está súper súper activa con los pejerreyes lo mismo que cochicó cochicó está dando también muy buena pesca ahí sergio taja me dice entramos 7 y media 8 antes de las 11 estamos afuera descanso siestita y el que quiere entrar a la tarde de nuevo realmente se hace la cuota fácil el pejerrey está activo sobre todo en la pesca de embarcados por la zona de hinojo grande bueno está mañosa la laguna apagada en cuanto a los rindes así que bueno la opción un poco de la zona sería cuero más que hinojo sauce grande sí está buenísima se llega a la cuota en dos o tres horas un pejerrey muy activo algo más flaco tras el de sobe me contaba li lisandro capes pero pejerrey que a veces tenemos que renegar un poquito con los dientudos con algunas algunas especies que no estamos buscando pero está muy firme la pesca de pejerrey en sauce así que quien vaya a veranear a monte hermoso no se olvide la telescópica de cuatro metros que a siete kilómetros tiene este hermoso espejo que le va a regalar muchas sorpresas laguna de los padres bueno ahí sigue viendo ese pescadito entre 20 y 30 centímetros pongámosle un pescadito de medida promedio tanto de costa como de embarcados los horcones recibió algo de agua pero aflojó la pesca por ahí este ingreso de masa líquida desacomoda un poco el pique pero el pescadito está aunque ya no está tan fácil nunca fue fácil no pero hasta hace unos días se podía garantizar 10 12 pejerrey pero ahora está más complicada salada grande bueno estuve hablando con rubencito lesano guía de la zona de muchísimos años recibió 300 milímetros y pinta que va a recibir hasta este sábado domingo no sé cuando terminen las lluvias bastante más cosas que le viene muy bien muy bien ese aporte hídrico a la laguna este ahora bueno claramente es posible que no se puede entrar si se pudiese entrar bueno la pesca está buenísima con pejerreyes grandes la que no activaron todavía firme son las tararidas pero realmente la pesca de pejes tiene fenómeno en la laguna así que bienvenido este aporte hídrico porque bueno estamos ante un verano en ciernes y cuanto mejor pertrechadas estén las lagunas en materia de masa líquida mejor porque nada se esperan unos calorones infernales la boca bueno abundan las lisas estuvo ahí juancito bravin y si es infernal la cantidad que hay pero no quieren picar se aspira hoy a una docenita de pejerreyes buenos llovió algo por suerte también estoy hablando con dieguito de puerto pilar al que le gusta el carp fishing ahí hay unos carpones para el asombro tremendas las carpas que salen ahí con masa y esperándola mucho a ver por ahí estamos todo el día esperando uno o dos piques pero estamos hablando de carpas de dos cifras entramos en la zona de hola barrida que como le decía el miércoles sufrió un temporal fuerte realmente voladuras de techos caídas de árboles terrible lo que ha ocurrido antes de eso digamos hablando el pesca transcurrida el pasado fin de semana bueno blanca chica siguió con su oferta de pejerrey de costa y albadeo linda linda pesquita dejar hasta 38 centímetros blanca grande sigue con su oferta de peje para quien embarca quien lo busca quien marca diferencias es el conocedor del espejo claramente y se realizó un concurso de pesca de carpas donde predominaron o ganaron digamos aquellos que lanzaron lejos la carpa picó bien adentro se ganó con una de cuatro kilos una de tres bueno ganó gente de un pueblito ahí cercano y realmente fue muy concurrido y muy bien organizado el concurso así que bueno felicitaciones ahí a la gente de hola barrida la que aflojó un poquito fue los claveles bueno evidentemente impactaron las grandes temperaturas se estaba haciendo una linda pesca nocturna en algún campo que deja entrar eso también cayó así que bueno seguramente se está acomodando a estos nuevos valores térmicos la laguna que la complican un poco bueno con esto cerramos el panorama palustre vamos a entrar a la información de la cuenca del plata por magdalena por atalaya siguen presentes las corvinas ya van llegando también dorados ya se van activando los patíes así que hay una un mix ahí de mar y de río todavía ahí julio pascual estuvo haciendo linda pesca de pejerreyes miguel alvarado sigue con alguna pesca corvinera los pejes de de julio pascual me dijo muy lindo tamaño así que bueno está variadito está surtido se han retirado ya los barquitos que hacen tanto daño en la zona haciendo la pesca comercial y los guías bueno aprovechan un poco lo que ha quedado para hacer sus sus salidas por la zona de punta lara por la zona de encenada la pesca de pejerrey que había arrancado la semana anterior al compás del viento sur se mantuvo así que para bien en los que pescan a fondo y tirando lejos tanto en el muelle del club municipalizado como en el propio club universitario interesante la calidad de las piezas gordo el pescado el que usó mojarra viva bueno hizo la diferencia porque está muy difícil conseguir carnada en zona de la plata también se registraron extracciones de carpas con masa en el cajón de pesca del club municipalizado sumando todas las especies de cuero habituales y mucha presencia de doradillos por las escolleras de isla paulino ahí haciendo el cruce desde prefectura monte de río santiago estuvo muy interesante la pesca de la variada de cuero tanto con lombriz como con carnada blanca y también hubo abundante pique de doradillos y buenas carpas de excelente calidad con masa tirando hacia la zona del canal por verizos de embarcado bueno excelente el pique de doradillos y también de tararías en los canales interiores del puerto de la plata complementando la oferta los últimos muy pocos ya bagres de mar para quien sale por ellos también se dan algunos buenos patíes para quien garetea con alguna buena anguila y las primeras bogas y carpas en los malecones las primeras bogas digo estar por dos o tres bogas todo el día no crean que es el festival de bogas al que nos había acostumbrado ver hizo años atrás pero bueno alguna carpa va matizando y cada tanto alguna boga pejerrey club de quilmes bueno cada día se van afirmando mal las lisas el martes se pescaron muchas realmente y en cuanto a la pesca variada bueno las noches pagan con buenos patíes en el morro la asociación argentina de pesca estudiando pocos dorados pocas carpas las boguitas menores son la oferta del momento al igual que la variedadita de cuero costanera norte mucho sabalito en el parque de los niños ahí sobre todo la franjita que está más pegada a vicente lópez hay gente que tira tras mallos hay un descontrol total pero hay sábalos arrimados allí a la zona del parque en tierra santa y frente al aeroparque doradillos por toda la zona que lamentablemente muchos pescadores entre comillas matan hay bagres por toda la zona mejor por las noches algunas carpas no muy grandes las carpas que han salido del costanera norte el parque los niños y van tres cuatro kilos no han salido las bestiales con la línea coreana como siempre y lindos patíes de noche sobre todo en tierra santa y en la plazoleta puerto argentino hay una novedad hay un parquecito nuevo ahí detrás de punta carrasco se llama parque nuevo punta carrasco creo linda pesca para disfrutar un ámbito tranquilo está controlado por seguridad ojalá ojalá el pescador pueda disfrutar allí de su actividad no haya gente destructiva no haya gente que usa que lleva los bancos para cortar carnada bueno todas esas cosas que hacen que nos vean mal en general pero bueno es lindo que se haya abierto aunque sea una puntita nueva y como para hacer unos intentos por olivos aparecieron pirapitaz en el puerto y los siempre presente doradillos y en el club de pescadores olivos concretamente recomiendo ver el último vídeo que subí ayer ayer miércoles el vídeo hicimos una pesca de noche a mañana y en el club de pescadores olivos con ariel paint con toda la gente que siempre nos abre las puertas dieguito de bras y demás pesca les recomiendo las empanadas del buffet del cpo impecables qué buenas empanadas que hace el amigo así que si no te querés ni preparar la cena olvídate te compras unas empanadas ahí espectaculares bueno la pesca difícil de las carpitas hay que esperarlas mucho pero bueno los ejemplares compensan porque van de 4 a 8 kilos este se pescó esa noche que estuvimos un pejerrey de 54 centímetros a fondo y con lombriz gente que estaba haciendo una pesquita menuda y de bagrecitos de mojarrones este un pejerrey de 54 centímetros con lombriz en la en la mitad del moche en la punta del cpo bueno lindos patíes especialmente de noche este así que bueno no es que hay mucho pero hay un poquito de todo en el cpo en la costanera municipal de san fernando hay boguitas pegadas a la baranda de pequeños transporte pero entre tiempo bueno el río plaga embarcados mucho doradillo en la zona capitalina este también empezaron a aparecer algunas bogas ahí en zona del club de pescadores hablando de embarcados no también en el delta mucho doradillo mucha tarucha están apareciendo muchas víboras está bajando el camarotal con con ofidios tengan cuidado con eso los que se bajan a las costas y demás miren bien miren bien no tengamos un mal momento la mayoría son culebritas que no no van a hacer daño pero no sabemos eh doradillo en el delta y frente costero capitalino tomando cebo naturales artificiales las tararías también las que van mejorando son las tararinas precisamente van mejorando se afirma el pique y van saliendo con señuelos y mejoran los tamaños así que bueno los guías que son más bichos y que tienen la las cuevitas donde la buscan siempre de ahí donde no llegan las redes están pescando tarariras se la están ofreciendo como propuesta de pesca su cliente los bagres de mar el martín garcía siguen presentes y las taruchas de hoya ruide también las que perdonan las redes no porque ahí es una zona altamente depredada y descontrolada están aumentando en cantidad y en calidad por último paties gigantes de a poquito se van moviendo pocos pescadores están dedicando a esto pero están y la zona del parana de las palmas muy firme el pique de bogas en campana de embarcados tenía ganas de hacer un intento ahí tengo que estar mirando el pronóstico porque quería ser una nocturna aparentemente hay tres cuatro días de lluvia hay paties grandes al garete también y de costa tanto en zárate como en campana se dan en el palma este también buenas bogas pero cuando hay viento sur que las arrima a las orillas y se suma mucha variada así que la gente que está ahí origiando y tiene un menú a la carta también paranaguazú bueno poco pique de bogas en los muelles hablando de bogas grandes no la boguita chiquita si está muy presente los muelles cebados sobre todo el lado entrerriano nipona el molino si anda bien el muelle de zurbí pero bueno es un muelle de alquiler para cinco o seis personas que siempre tiene los turnos tomados y demás pero bueno ahí no sé por qué se reúnen las bogas ahí sí aparecen bogas grandes pero es para poquitos apareció también mucho en la zona el pirapital en el huazú hay mucha pesquita variada de cuero y de embarcados pocas bogas pero de las buenas en pozones profundos está corriendo mucho el agua del huazú así que muchos pescadores que salen del huazú no están pescando concretamente en el huazú sino en otros ríos todavía siguen firmes y los bagres de mar en el huazú y también está buena la pesca en el huazú de dorados con señuelos golpeando palitos bueno poca gente también especializada en este tipo de pesca pero realmente paga y es un año pródigo para la pesca de dorados con artificiales cerramos panorama de cuenca del plata y entramos en el de ríos y canales ríos al lado y ruta 3 extraordinaria presencia de carpas a la que le están dando con todo pero hasta con horquillas amontonadas allí este bueno se hacen esas verdaderas matanzas los llevadores de pescados no también es excelente el pique de carpas en el salado a la altura puente romero muchas medianitas pero bueno abundan realmente por la zona de videla dorna caminando hacia el lado de borch muchas lisas se ven pocas salen pero las que salen son muy lindas y también en el salado hablando de lisas por la zona de villa benita se dieron lisas muy grandes pero ojo que pican bien temprano y usando niña chiripa la zona de la postrera estuvo dando alguna carpa algunos pejes chicos algunas corvinitas que llegan hasta ahí y lo que sorprende la sí sí esto la tremenda presencia juveniles de corvinas incluso algunos como pichoncito de morita de corvina negra el destino está para divertirse pescando carpas abundan hay muchas realmente está está linda la pesca en el destino guerrero pesquero el picurú también sigue la oferta de carpas de lindo tamaño sumando pejerreyes este bastante interesantes en los portes y donde también se pescó bien esta semana se es en el arroyo las flores salieron muy lindas carpas ahí a la salida de la laguna blanca grande toda esa zona cercana a la laguna blanca grande que colecta agua propiamente de la laguna está dando realmente lindas lindas carpas y por supuesto en el arroyo azul salen esos monstruos de más de dos cifras ahí hay verdaderos especialistas en carp fishing que realmente la tienen atada y pescan estos carpones cerramos panorama de ríos y canales entramos en la costa hay bueno me olvidaba en cuanto a ríos y canales canal 15 canal 15 sigue con ese menú a la carta de pejerreícito para quien lo busque muchas carpas y algunas muy buenas y la la parte marina no tenemos ahí las corvinitas esas de 800 gramos un kilo que están de parabienes algún bagrecito también así que realmente está mucha gente yendo a hacer esa pesquita porque ahora se llevan un algo para la mesa no cuanto más nos arrimemos por hacia la zona de la de la once bueno obviamente más 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 pesca marina vamos a tener pero realmente toda la zona digamos de puente de pascua hacia la desembocadura está dando esta pesquita variadita mezclando especies de río y de mar ahora sí ahora sí cerramos panorama ríos y canales entramos en el de costa atlántica partido de la costa desde el carnac hacia pinamar y también hacia puntamedanos el playón y las cruces floja la pesca de corvinas pero hubo rayas chuchos pescadillas gatuzos congrios y pez ángel bueno zona de mar de ajó el concurso la corvina rubia en la zona de mar de ajó fue un desastre una sola corvina se pescó nada eso con eso decimos todo 300 tipos pescando una sola corvina tres brótolas y un bagre con eso se completó la ganchera y después se sortearon premios o sea la nada mismo desde el muelle de mar de ajó por suerte había pejerrey tanto para pejar a pulso como al vuelo corvinas de perita durante el día y bueno de noche alguna pescadilla raya brótola y bar muelle de la lucila con buena variada al igual que mar de tuyú con predominio de pejerrey en todas las modalidades más alguna corvina pescadilla brótola bagre y rayas zona de el muelle de santa teresita bueno aquí sí estuvo linda la cosa hubo corvinas de noche hubo brotolas bagres pesanjen chucho rayas y pejerreyes de día las toninas bueno las colleritas estas que están haciendo muchos pescadores la visitan y la pesca está muy buena se puede visitar cuando las máquinas dejan de trabajar este pero bueno pescadores aprovechan y realmente está está pagando bien toda la variada antes mencionada está presente allí kilómetro 314 y muelle de san clemente con alguna corvina chuchos rayas y pez palo de san clemente a punta raza brótonas congrios pez palo algún chucho raya y pejerreyes con línea de tres anzuelos albufera de mar chiquita esto sí fue básico explosivo divino estuvo muy interesante la pesca en la boca haciendo el cruce tanto para los que pescaron lenguados como para los que apuntaron a las corvinas negras hubo días nada de más de 30 corvinas sacadas corvinas negras lindas no son de las bestiales pero son de esas de 4 a 6 7 kilos que la verdad que un placer tenerlas del otro lado de la línea una semana memorable laguna adentro pobre la pesca de lenguados pero se va firmando para los que la buscan a la lisa la lisa está mejorando está picando cada vez más firme santa clara del mar y cerquita de la albufera bueno embarcados en escollera 1 hernán soto me dice hay mucha corvina mucha brótona gatuzo la gente que está embarcando haciendo esas salidas cortas de 3 4 horas viene contenta y desde las escolleras la pesca guía tiro de caña da brótonas da pescadillas se suma pejerrey y alguna otra sorpresita que aparezca por general la valle aflojó mucho la pesca de corvinas negras ahí en las rías esa esa pesca donde te llevan te dejan hacer noche no está tan buena no todos vuelven con ejemplares por monte hermoso bueno sigue espectacular la pesca nos contaba el tano danis framelli con corvinas grandes de noche este de hasta 3 kilos las corvinas lindas corvinas de día pescadillas pespalo algún pesgallo que todavía queda pasando el camping americano excelente la pesca de pejerrey a flote cebando y la pesca de embarcados es superlativa por marisol peguenco y reta panorama similar sumando bacotines pez violín corvinas de peritas cardones y chuchos muy importantes en san blas hablé ahí con fernando riera la pesca de embarcados es buena pescadillas gatuzos cada día se afirman más las corvinas grandes y de costa el pique es irregular por el clima cambiante pero van apareciendo también las corvinas y los días de viento azul algunas pescadillas como novedad para los amantes de los escualos además de despedir a los casones se empezaron a dar los primeros bacotas gente gracias por seguir este informe compártanlo con sus amigos denle like eso ayuda mucho al canal y no olviden que se vienen las fiestas y pueden pedir su ejemplar de la pesca es puro cuento el libro de wilmar merino un libro de cuentos un libro de reflexiones un libro de aventuras con algunos famosos un libro que te va a contar anécdotas del maradona pescador por los guías que lo han llevado que cuentan cosas de esos pilantes todo lo que hace al mundo maradona siempre es siempre es este digamos resonante y bueno en este caso nada gente que te cuenta desde adentro cómo eran esos campamentos en esquina cómo era su estadía durante su etapa como de té de mandillú saliendo a pescar cada tarde en paso de la patria bueno en fin hay un poquito de todo y bueno lo piden a la pesca es puro cuento arroba gmail.com o lo pasan a buscar por la triestina nuestro sponsor de este informe ahí en avenida nazca al 2485 o también en la casa búfalo vil avenida ribadavia 7019 de cava ahí también en horarios de casa de pesca digamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde no van a fallar ahí pueden conseguir los libros y el que lo quiera dedicado me lo pide a la pesca es puro cuento arroba gmail.com y combinamos la entrega quien sea de capital y gba puede recibirlo en moto si no será por correo argentino gente les mando un abrazo tengan linda pesca ojo con las lluvias a cuidarse a no hacer locuras la vida primero gente nos despedimos hasta la semana que viene gracias y y y y y ¡Gracias!